¿Qué es la subsecretaria de Agricultura? Gracias Fernández. Subsecretaria, bienvenida a MULTV, ¿cómo estás? Muy bien Patricia, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, subsecretaria, porque además han pasado unas dos semanas, un poquito más, y todos los días seguimos viendo cómo la afectación de la zona central del país sigue siendo muy fuerte, el agua en algunos sectores todavía no se va, el barro para qué decir. A medida que pasa el tiempo y estando en terreno, ¿qué análisis hace usted de lo que ha sucedido? ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, lo primero que es bien importante señalar es que estas lluvias han sido de unas magnitudes bien impresionantes. No había niveles de afectación y inundación como la que hemos visto en estos días desde el año 92, básicamente, y estamos observando que se han reestructurado y reconfigurado varios cursos de ríos, probablemente como de forma más permanente, digamos, no solamente en el marco del momento en que duró la inundación, sino que aparecieron brazos nuevos de ríos y nuevos procesos como fluviales importantes que, ciertamente, para efectos del trabajo que nosotros hacemos en materia de agricultura, están teniendo un impacto importante. Cuando hay zonas que quedaron inundadas, algunas de ellas de forma permanente, en términos de vivienda también tienen impactos importantes, ciertos, zonas a veces de asentamientos vulnerables, precarios, en el lecho del río, que no van a poder recuperarse. Entonces, hay, ciertamente, una atención puesta importante como en la emergencia más temprana, ciertos, los primeros días, en salvar vías, en asegurar, en rehabilitaciones tempranas como de conectividad, pero claramente el trabajo que hagamos de aquí en adelante tiene que hacerse cargo también de, del fondo de la magnitud del evento respecto del cual estamos hablando. O sea, estas lluvias llegaron y cambiaron, podríamos decir, la geografía de la zona del país, porque se dice que hay ríos que no van a volver nunca más a ser lo que fueron, bien impresionante, ¿no? Así es, eso es lo que estamos observando. ¿Algún río en particular que ya se pueda decir que cambió su dirección completamente? Acá en la región del Maule, donde nos encontramos hoy día, justamente era una reunión con el alcalde de la región, hay referencia a un par de ríos, algunos nuevos brazos del río Mataquito, y algunos otros que efectivamente nos están mostrando esa situación. En el fondo, brazos nuevos que justamente pasan por lugares donde antes había terrenos de uso agrícola, no causes que hubieran, digamos. Claro, terrenos donde ya no se va a poder plantar o cultivar como se hacía en el pasado, y en ese sentido, subsecretaria, ¿hay ya un catastro de cuántos son los daños agrícolas en la zona por esta lluvia? Estamos justamente trabajando en eso, la semana pasada dimos a conocer el inicio del levantamiento de una ficha de emergencia productiva, que tiene un componente vinculado al trabajo del Ministerio de Economía, con empresas, con velativas, que está evaluando fundamentalmente afectación en comercio y en turismo, y de parte nuestra, en materia agrícola, una ficha paralela de afectación productiva, a la fecha llevamos, completadas, digamos, encuestadas 1.600 predios productores, un número importante de ellos en la región del Maule, justamente una de las regiones más afectadas, pero la estimación que tenemos, tanto por datos como de personas que se nos han ido acercando, el levantamiento que han ido haciendo las oficinas de área de INDAP, como también por registros satelitales del SIREN, ¿cierto?, del Centro de Investigación sobre Recursos Naturales del Ministerio, nos hablan de una afectación directa que supera las 100.000 hectáreas, e indirecta, en términos de zonas regadas, digamos, sobre la base de estos ríos, alrededor de las 300.000 hectáreas, desde Valparaíso a Bío Bío, o sea, efectivamente, una afectación importante en términos de la producción agrícola del país. Y eso, en términos económicos, ¿de cuánto estamos hablando? Ahí tenemos que avanzar un poco más con la elaboración del catastro para tener claridad sobre eso, por varias razones, porque, en el fondo, es bien variable el tamaño de los predios, digamos, afectados, y también es bien variable el tipo de afectaciones. Por ejemplo, el día, justamente, aquí en Curicó, tuve la oportunidad de conversar con algunos alcaldes que nos decían, en la medida en que avancemos adecuadamente en las obras de contención fluvial y podamos recuperar, en el fondo, fuentes de riego importantes y, en el fondo, desinundar algunas zonas, tenemos que evaluar después el impacto que esto va a tener, sobre todo en frutales, por ejemplo, que muy probablemente puedan recuperarse, si es que dejan de estar inundados, pues, ciertamente. Entonces, claro, hay lugares, hay que esperar que pase un poquito más la emergencia, podamos contener, resolver claramente las zonas que van a permanecer afectadas, inundadas, digamos, y las que no, y en función de eso, evaluar predios que efectivamente son pérdidas totales, fundamentalmente las hortalizas, por ejemplo, versus otros donde tenemos en conversaciones, justamente con los productores, con organizaciones de productores, una expectativa importante de poder recuperar, sobre todo en materia frutal. Entonces, son cítricos y hortalizas, entonces, los que más están siendo afectados con esto. Sí, frutales de distinto tipo y hortalizas, así es. Y por el tema de las hortalizas, de hecho, hubo alguna estimación, el mismo ministro dijo que podían subir los precios un poco, si bien en su momento el presidente de la SNA había dicho que no, después incluso nosotros hablamos con los representantes de Fedefruta y ellos nos decían absolutamente sí van a subir los precios, porque la afectación de las hortalizas en esta zona, que además son los principales productores, es muy grande. Entonces, ¿cómo han visto ustedes el tema de la variación de los precios justamente en esta época? Lo que pasa es que yo creo que es importante distinguir entre, en el fondo, el corto y el mediano plazo, y además como el efecto directo por las inundaciones y otros efectos que surgen, a mí no sé si necesariamente es bueno hablar de especulación, pero sí, en el fondo, de preocupaciones, ¿cierto?, derivadas de la emergencia que estamos viviendo. En el corto plazo, el consumo de hortalizas que hoy día hacemos, digamos, en el país, proviene fundamentalmente de la zona norte del país, y por lo tanto de zonas que no se han visto afectadas por las lluvias, y por lo tanto el impacto en precios debería ser prácticamente nulo. Digo prácticamente porque igual como hay algunos problemas de conectividad, ¿cierto?, hay zonas a las que en el fondo sale más caro llevar los productos porque las carreteras están cortadas o hay caminos, entonces por ahí podría haber un incremento pero bastante marginal, no hay, claramente en este momento no debería haber problemas de abastecimiento ni de nada por el estilo porque los productos que estamos consumiendo vienen del norte del país. ¿Eso también para las hortalizas de invierno? Así es, así es. Para las hortalizas, sí, para el conjunto de las hortalizas, claro, hay algunas que son más de producción, pero que todavía no se habían cosechado, que venía la cosecha en los próximos meses de invierno, y ahí podríamos ver algún impacto en alcachofas, acelgas, pero de magnitudes todavía bastante pequeñas. Independiente del precio, todo lo que es hortaliza en la zona de las inundaciones es pérdida total, por lo que entiendo. Sí, lo más probable es que todo eso sea pérdida total porque ahí en el fondo, sobre todo cuando el fondo, no es solo inundación de los precios, sino que corrientes de agua, entonces se lleva la producción. Lo que te comentaba al principio de las fichas que hemos ido catastrando de este registro que estamos haciendo, prácticamente la mitad de ellas, en el fondo, son producción de hortalizas. Ah, de esos 1.600. Claro, de esos 1.600, justamente. Subsecretario, bueno, ante este panorama lamentable, ¿qué están haciendo desde el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo están intentando llegar donde esos agricultores para ayudarlos, mientras siguen recolectando información de cuánta es la afectación total? Mira, hoy día justamente estamos dando a conocer, bueno, ya lo dimos a conocer el viernes pasado, pero nos estamos desplegando en las distintas regiones, sobre todo para conversar con los alcaldes, porque hay harto trabajo en conjunto con los municipios en las zonas afectadas, un plan de ayudas tempranas, que tiene que ver, como bien tú dices, antes que tengamos en el fondo el catastro definitivo y el plan de reconstrucción que el presidente le encargó al administrador, ya estamos coordinando estas ayudas tempranas. En materia de agricultura hay fundamentalmente dos tipos de ayudas, una de ellas es alimentación animal, porque obviamente en la medida en que los suelos están mojados, que se han perdido mucho suelo, personas no tienen cómo alimentar a sus animales cuando tienen animales, cierto, que además la mayor parte de ellos sí se salvaron de las inundaciones. Entonces el Ministerio ha destinado 4.000 millones de pesos para esos efectos, ahí es bien importante, sobre todo para los productores y productoras, que muchas veces nos preguntan, no necesariamente y no exclusivamente para quienes son usuarios del INDAP, que normalmente pareciera ser que todas las ayudas llegan para ellos, eso no es así, aquí estamos trabajando con todos los agricultores, independiente de que tengan una vinculación previa con el Estado a través del INDAP, en la medida en que se hayan visto afectados. ¿Qué canales tienen ellos, pensando quizás en alguien que conozca algún agricultor de la zona o algún agricultor mismo que nos esté viendo, qué canales existen para que puedan llegar al Ministerio y pedirles estas ayudas? Sí, una buena pregunta Patricia, porque efectivamente la gente tiene la sensación de que si no es el Fondo Usuario del INDAP no tiene cómo relacionarse. Estamos súper bien comunicados con los municipios, y de hecho ellos son los que nos están haciendo llegar muchos requerimientos porque conocen muy bien las zonas afectadas, los productores y productoras que se han visto afectados. Entonces, a través de las seremías de agricultura y de los distintos servicios, pero fundamentalmente de las seremías de agricultura en su vinculación con los municipios, por eso estas reuniones que estamos teniendo estos días la semana pasada en Bío Bío, hoy día acá en Maule y mañana Ñule, son bien importantes para estos efectos porque aquí es donde estamos haciendo esta coordinación con los municipios, que es los que están más cerca, cierto, del día a día de los afectados, y ese es el canal. Ya, estaba la ayuda de los animales, que nos decía el alimento para ellos, ¿qué otra ayuda? La otra cosa muy, muy importante con la que estamos trabajando es en la limpieza de canales de riego. Y esto es bien importante tanto en términos de la ayuda que efectivamente representa para los productores de poder subsidiar o directamente resolver con recursos del Ministerio la contratación de maquinaria para la limpieza de esos canales de riego, pero también lo es para efectos del funcionamiento de la actividad agrícola en el mediano plazo, porque a fines de agosto, primeros días de septiembre, empieza la temporada de riego, entonces si no rehabilitamos toda la infraestructura de riego de aquí a esa fecha, vamos a tener además de la afectación de estos días, digamos, afectaciones posteriores por problemas, ahora ya no de agua, sino que de falta de agua, ¿cierto? Entonces ahí estamos fundamentalmente, bueno, el Ministerio ha destinado a 20.000 millones de pesos para esos efectos, la mayor parte de esos a través de la Comisión Nacional de Riego, que hizo un llamado especial de la ley de riego para, especial, porque normalmente la ley de riego lo que hace es construir obras de riego, y aquí lo que vamos a hacer es rehabilitar obras de riego, pero así y todo hay productores y productoras que no pueden acceder a esos recursos porque, en el fondo, la ley de riego les implica que el primer gasto lo tienen que hacer ellos y después el Estado devuelve esos recursos, digamos, pero hay que tener recursos para esa primera inversión. Sabemos que en muchos casos eso no va a ser posible, productores que además, en el fondo, tienen compromisos crediticios, tienen pérdidas importantes, entonces no van a contar con recursos para esto, y ahí va directamente la subsecretaría a disponer de 7.000 millones para contratación directa de maquinaria en acuerdo con Senapred, con las delegaciones, con los municipios, en función del levantamiento que estamos haciendo de las organizaciones de regalo. ¿Para que ellos puedan dar ese primer paso, entonces? Claro, o sea, no, para que los que no puedan, en el fondo, hacer el financiamiento directo, nosotros no podemos directamente hacer. Ahora, con toda la afectación que nos decía esto, además del cambio de los ríos, zonas que no van a volver a ser nunca lo que eran, ¿es posible pensar en que se va a rehabilitar todo el sistema de riego tal como lo conocíamos, o ya están dando por hecho que algunas zonas definitivamente hay que darlas por, entre comillas, perdidas, pero que va a haber que relocalizar a todas esas personas a otros lugares? Es probable que hay algunas zonas que haya que relocalizar, más que en términos de la afectación productiva, ahí hay una preocupación bien fuerte que ha puesto el Ministerio del Interior y Senapred en particular, en materia de localización de vivienda, por ejemplo, de no entregar viviendas de emergencia en lugares fuertemente inundables y de asentamientos precarios, y ciertamente a lo mejor todavía las de emergencia es una discusión que se puede hacer, pero las viviendas definitivas no, porque hay zonas, ¿cierto?, que o se perdieron, o que sabemos que son, esto pasa siempre que hay emergencias de este tipo, en el fondo, lechos de río de compleja habitabilidad, ¿no? Claro, pero lo mismo ocurre para los cultivos, me imagino. Sí, eso te iba a decir, para el efecto de los temas de los cultivos, justamente, claro, lo que ocurre, el primer día de la emergencia conversábamos con un grupo de productores en Talagante, y nos decían, claro, si nosotros en algún momento evaluamos que esto podía ser muy complejo y que el río Maipo podía desbordarse, pero justamente, mientras más cerca del agua estábamos, más fácil era para efectos de riego, porque era más barata la inversión en infraestructura de riego, etc. Entonces, en el fondo ahí, ese equilibrio, básicamente, en lo que se resuelve es que podamos mejorar nuestra capacidad de inversión en infraestructura para habilitar acceso al riego, no en zonas directamente inundables, eso ciertamente ya es una estrategia más mediano y largo plazo, que tenemos que ir revisando, va a pasar un tiempo todavía entre que se terminen de aceptar los cursos de agua nuevos, digamos, que estamos esperando, además, un invierno lluvioso, entonces, esto es algo que seguro va a seguir un poco en movimiento, por eso, por ahora, lo importante, como te decía, es rehabilitar los canales de riego y, en fuerte articulación con el Ministerio de Obras Públicas, construir el conjunto de defensas subfluviales que necesitamos, de manera tal de asegurar que estos canales de riego, en el fondo, que la infraestructura de riego reciba el agua, ¿cierto?, porque si se modificaron los cursos de agua hay bocatomas que ya no van a recibir el agua, entonces, eso, por suerte hay una identificación bien clara, de nuevo, gracias al trabajo que estamos haciendo en conjunto con los municipios y las delegaciones, de cuáles son esos puntos complejos y ahora el trabajo justamente consiste en iniciar ese proceso de rehabilitación. Harto trabajo, vamos a estar atentos a ese catastro, subsecretaria, para entender bien la magnitud del problema, ¿cuándo debería estar? Hemos comprometido en un plazo máximo de dos a tres semanas tener el catastro completo y vamos a ir, además, haciendo reportes semanales, en función de la cantidad de fichas que ya tenemos, de por dónde vemos los mayores niveles de afectación a partir de estos reportes parciales, pero que ya nos empiecen a dar más claridad de la situación y poder ir respondiendo a algunas de las preguntas que tú hacías del impacto, en el fondo, que vamos a estimar más definitivo en estos temas. Vamos a estar atentos, así que nos vemos en una próxima oportunidad, subsecretaria. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti, Patricia. Que tengan un buen día. Muchas gracias. A todos ustedes, los dejamos como siempre invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.